En el marco del Día Internacional en contra de la violencia contra la mujer, los colectivos con presencia en Puerto Vallarta invitan a la marcha no separista que se desarrollara a la tarde de este lunes. El punto de reunión es el Parque de las Mujeres, a partir de las 5 de la tarde de ahí saldremos rumbo a los arcos del malecón donde estaremos los colectivos hablando, manifestándonos y también las familias y haremos también pase de lista. La vestimenta es morada y bueno, es mixto, así que están todos en mitad. Al llegar al malecón se realizarán pronunciamiento por parte de los representantes de los colectivos y familias que han vivido feminicidios. Al final de la marcha, donde nos congregaremos ahí en los arcos del malecón, pues se darán los pronunciamientos de los diversos colectivos y se le dará voz a las familias que han sido víctimas de feminicidio. Y bueno, pues ahí otras colectivas están preparando otras actividades que se llevarán ahí mismo, pero lo fundamental y pues por lo que les hemos convocado es para que nos ayuden a difundir esta información, para que el próximo lunes nos acompañe y que nos sumemos a visibilizar esta situación de violencia tan importante que aparentemente no pasa mucho en Puerto Vallarta, como lo vemos en las noticias, que de pronto que Sinaloa, que Guanajuato, pero bueno, acá también suceden cosas. Durante esta marcha se espera en la participación de al menos mil personas, por ello han invitado a la sociedad en general para que participen visibilizando de esta manera la violencia que se vive en este destino turístico. Desde Radio de Jem, Puerto Vallarta, para Canal 44, Montserrat Bernal.